La amamos junto Con solo un beso de testigo ¿Qué les dijeron cuando pusieron la denuncia del coche? Ya sabes que dónde estaba estacionado, que si hubo testigos del robo, en fin Rutina de siempre Pero entonces, ¿sí fue afuera de las oficinas del patronato donde le robaron al coche? ¿Es el coche de Bárbara? Ajá Sí Aquí están los documentos y adentro las llaves Sí, es el coche de mi papá Ajá Hija, ¿estás preocupada por lo del robo? No te preocupes, cariño, deja que sean los de seguro los que se hagan cargo y ya ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú ahora vas a tener mucho trabajo ¿Y eso por qué? ¿A qué te refieres? Veo que no te has enterado de las últimas noticias No, ¿de qué? Se concretó el negocio de Power Milk El dinero ya está en nuestras cuentas No, no, no sabía, ¿y cuándo fue? Franco Santoro llamó a Bárbara esta mañana para confirmarle de que ya se había realizado el depósito ¿Eh? Y sorpréndete, cariño En vez de los tres millones acordados Decidieron otorgarnos diez millones de dólares ¡Guau! Bueno, pues eso me da mucho gusto porque Entonces tu esfuerzo de tantos años no se va a venir abajo Qué bien Y dices que el señor Santoro llamó a Bárbara Mi amor ¿Ya te enteraste de las buenas nuevas? Ya Ya Voy a reunir a toda la familia para festejar ¿Dónde está Santiago? Para lo que me importa ese pintor de pacotilla Señorita Disculpe ¿La puedo ayudar? Si no te hubiera encontrado Te habría ido a buscar hasta debajo de las piedras Pero si ahora que te encontré me rechazas Cada minuto de mi vida de aquí hasta que me muera me voy a arrepentir No, Santiago Estoy hablando en serio Yo No me puedo casar contigo ¿Pero por qué, Aurora? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Estoy enamorada de otro hombre ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Aunque a Santiago no le interesa nada De lo que pasa en la empresa Esta noticia también le incumbe Pues sí, pero... Pues Santiago se volvió a ir de viaje ¿No? No, hija, ¿y tú no... ¿No sabes dónde está tu hermano? Papá Pues ya lo conoces, no te preocupes De todas maneras, seguramente va a regresar pronto No me digas que otra vez se fue a pasear con Aurora Pues... Seguramente Pero si yo llego a saber algo de él Pues yo les aviso inmediatamente Realmente Santiago y Aurora estarán juntos Adolfina, buenas tardes Pásale, pásale ¿Dónde está el doctor Obregón? You're my little coochie face My lovey lovey dovey little coochie face Every time I look coochie Aquí me bajo, señor Señor, muchísimas gracias por traerme, de verdad ¿Qué agradeces, muchachita? Que le vaya bien ¡Don Gringuito! ¿Qué pasó, Gardinia? Nos tienes muy preocupados ¿Ah? Ay, don Gringuito, cuando le cuente lo que me pasó Se va a caer de sentón Mírelo ¿Qué le pasó? Decidió tomar una cura de sueño ¿Una cura de sueño? Sí, para controlar su tensión nerviosa Él mismo pidió que lo pusiéramos a dormir Dijo que eso era lo que necesitaba para no perder la razón ¿Y usted se quedó a cargo de la clínica? Sí, señor Pero no creo que pueda sostener esta mentira por más tiempo Es que ya no sé qué inventarle a los familiares de los pacientes Para justificar la ausencia del doctor Obregón ¿Y la señora Bárbara Elizalde? Por suerte no ha aparecido por acá Ni siquiera ha llamado Ay, pero es a ella la que más miedo le tengo No se agobia, Adolfino, no se agobia Si de casualidad se presenta Dígale que Obregón está de vacaciones Venga Le quiero pedir un favor muy especial El que guste Martina tiene que ir a ver a su papá Y lo que le quiero pedir es Si usted puede cuidar a Liliana Elizalde mientras ella regresa Ay, de mi la morel Por ahora el peligro de Liliana Está durmiendo a pierna suelta Jesús López López Sí, señor Ese es el verdadero nombre del que se hace llamar Franco Santoro Y eso fue lo que descubrió el compañero Manzanares La muchacha encontró en la ropa de René un pasaporte que tenía la foto de Franco Santoro Pero fue el otro nombre Esa era la prueba que él me había conseguido Ustedes revisaron el cuerpo ¿Dónde están sus pertenencias? Pues, como no se nos advirtió Nosotros arreglamos el asunto sin revisarlo Y ya no hay forma de recuperar nada ¿Quieres decir que el pasaporte se fue con el cadáver? ¡Retírense! Jesús López López Sí Jesús López López Es que fue el primer nombre que se me ocurrió nomás Pero los Jesúses López hay Los hay muchos, ¿no? Cariña ¿Y tú crees que ellos te creyeron? Sí Y por un milagro de Chuchito lindo Porque ese par de matones Estaban dispuestos a todo El problema ahora es que ¿Cómo te digo? A quien está Urgando en la vida de Franco Santoro Ya lo pusiste sobre la pista de que ese No es su verdadero nombre Todititos estamos en peligro Para acabar pronto yo soy un peligro Lo que siempre me dice mi hermana Margarita Que en mí no se puede confiar Porque no sé tener cerrada la boca Gardenia Lo que hiciste Fue muy ingenioso Siéntate Para empezar estás aquí sana y salva Y eso es lo más importante de todo Pero, my friend Tú vas a estar de acuerdo Que este sitio es muy peligroso para Gardenia Cierto Tenemos que buscar un lugar donde estés a salvo Mientras contrato personal de seguridad Y eso lo voy a hacer mañana mismo Aunque hay bastantes Jesús López López Va a ser difícil que lleguen a la conclusión De cuál podría ser yo Pero estoy seguro que van a seguir investigando Sí Yo también averigué algo Que usted, don Santorito Yo creo que le va a servirle te harto Porque mensa lo que se dice a mensa no estoy, ¿eh? ¿Y? Yo sé el nombre del jefe de esos infelices Porque cuando se bajaron de la camioneta Pues fue para llamarle por teléfono Y yo paré oreja ¿Y qué fue la cosa que tú escuchaste? Pues le avisaron que ya habían hecho el trabajito Y ese fulano Se llama Artenio Bravo Cada latido prometió Que ibas a estar siempre conmigo Oye, todo cambió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!